A la Asociación de Municipios Turísticos de Chile ingresó la Municipalidad de Valdivia, la comuna es la número 187 en integrar el grupo. Así lo confirmó el alcalde de Valdivia, Omar Zabat, tras visitar Chillán, ciudad donde participó de la fiesta de la vendimia, y una serie de actividades relacionadas con el afetamiento de las relaciones turísticas con dicha comuna en el marco del convenio que firmaron en febrero pasado para esos fines. El ingreso valdiviano fue posible gracias a la postulación presentada por Chillán, tal como lo establecen los estatutos de la Asociación de Municipios Turísticos de Chile, esto es, que solo por la vía de invitación de un socio puede agregarse otros a este organismo. Además se posibilitará que empresarios y funcionarios públicos de Valdivia puedan acceder a instancias de capacitación y perfeccionamiento, lo que ayudará a acrecentar las competencias profesionales de quienes trabajan en el turismo en nuestra comuna de Valdivia. La experiencia que nosotros tenemos que entregar de cómo estamos proyectando la utilización de nuestro río, que es relevante porque en definitiva es nuestro brazo principal, nuestra carretera y que tenemos que tornar que Valdivia sea la capital náutica del país, sacarle el mayor provecho posible y para eso también tenemos que tener política y propuesta oriental, turismo, pero la utilización del río, donde también hay agentes importantes que son privados, que ellos también han hecho un muy buen aporte. dentro de otras materias que perfectamente se pueden compartir, que hay mucha riqueza escénica dentro de Valdivia, dentro de toda esta zona, pero además de eso ya hemos estado en contacto con el alcalde de Río Bueno porque lo que queremos es ir firmando dentro de la región convenios de trabajo con las municipalidades que se dedican a hacer turismo. El jefe comunal adelantó que Valdivia ya se prepara para participar en sus dos primeros eventos este año en el marco de su incorporación a la entidad en el XX Congreso de Turismo de la Asociación de Municipios Turísticos de Chile, en el marco de su incorporación a la entidad, como también en Villa Alemana y el Seminario Nacional de Coordinadores Turísticos Municipales en Chillán en agosto próximo.